Suéltame el Dembo, yo, Yampi, Gaona, full record, hoy te echar, armado y peligroso. Suéltame el Dembo, ella le gusta, metal es lo movido, solido. You know, Yampi. Pasas por la esquina y mi mente maquina, la chica está por encima, si le pongo y cambia el clima. Sal de la rutina, el party de marquesina, Triste a tu prima, si no a tu vecina. Esto es Broly con solid y movido. Mami, te hablo claro si yo suene lo automático. Va a sonar Broly con solid y movido. Ella a mi me dice, si no pone más erótico, que le de Broly, Broly. Mami, que tu novio es Poli. Sácalo del pario, le vacío la Fori. ¿Quién es el temor, el yo mío, el Bori? Mami, cuando yo le meto guta a guta. Arrancan del billoto y mami, que son tochota. Con el R15 lo pido guta a guta. Ahora le pasa a mi año en gozo. Dice, calentamiento global. Sonido bestial. Inspiración verbal pa' ponerla a perrear. La yal, que lo que tiene es el sol. Encendía, fuerte y abusador. Y que no tenga compasión. Agárrame, llévame, píllame en el unicornio. Con el barata me perdiando, que se me sube la sangre, que se me sube la nota, pero que no es un desastre. Ya rompiste el mate, te di con el bate. Conmigo te guiaste, en la disco me cucaste. Te di con el bate, ya rompiste el mate. Conmigo te guiaste, a fuego me cucaste, baby. Vivo poco agarrao, bien activao, bien bellaco, bien bien sudao. Vivo poco agarrao, bien activao, bien bien bellaco, bien bien sudao. Brolico, solid y movido. Mami, te hablo claro si yo suena el automático. Va a sonar. Brolico, solid y movido. Ella a mí me dice que si nos ponemos eróticos. Que le de. Brolico, solid y movido. Mami, te hablo claro si yo suena el automático. Va a sonar. Brolico, solid y movido. Ella a mí me dice que si nos ponemos eróticos. Que le de. Entra una semana una chiquita, viste mami. Oye, Yampi, ¿a mí fue que yo me quedé? Con los R15. Con los R15, Yampi. Yo. Con el R15 lo pido de capota. Cuando tuve mi tropa, te cagas en la ropa. Ella a mí me dice que se pone media loca. Ella le mete a película en la roca. La nota le explota, se vuelve loca. Solo hace toda. Me dice que la meta quema rota. Cuando suena el de un go. Oh, oh, no. No, no la jaya con el combo de gaya. Es que la hebilla conmigo la guaya. Tengo el combo lento a mí que empieza la batalla. Tengo la vida en fuego si tu amigo no se calla. Mami, tú me rompes si tú no das la talla. Esto es Full Record, mejor es que te vayas. Dale mejor suéltame el dembow. Oh, oh, oh. Oye, mami. Oye, mami. Un par de marquesina y de jumpy. Esto es mucho bajar de party. Tu record, mami. Papi, esta es la empresa. Te hace el billete. Mira. Oye. No, no suena el dembow. Oh, 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 oh. Mucho bicho teo récord. Yeah. Ja, ja, ja. Mucho dale, bol. Mucha endo. Tengo papà. Tengo papà. Tengo papà. Tengo papà. ren game para que apaele breaker Mickey. Hay solo tipo. Tengo papà lo largo. Ya,サ? Tengo papà. Tengo papà. Tengo papà. Gracias por ver el video.